Hola que tal mis amores, yo soy el Alejo Rodríguez y esto es Audio Entretenimiento y en este encuentro le traigo de que Dana Paula es totalmente tóxica sin más rodeo ni palabrería, aquí ya te voy a contar todo lo que yo sé Dana Paula se ha convertido en una de las estrellas más abiertas acerca de sus complejos, defectos, virtudes y éxito a lo largo del año se ha mostrado con transparencia a través de sus redes sociales acerca de su pensamiento, sentimiento o carrera profesional por lo que ahora no dudó en confesar que tiene una obsesión por conocer las conversaciones ajenas desde su cuenta de Instagram compartió un momento divertido con sus amigos y en el que reveló que tiene un top, trastorno obsesivo compulsivo el cual le impulsa a revisar los equipos celulares de otras personas la famosa compartió un video donde se le ve mirar de reojo a uno de sus amigos mientras está revisando sus conversaciones en el teléfono pero todo se vuelve más cómico cuando ella tuerce la boca inconformada por no poder enterarse más sobre el tema en cuestión miren este video de un top que tengo comentó Dana Paula para los más de 28.3 millones de seguidores que tienen a Rexos a Danita le gusta revisar teléfonos celulares se mete en conversaciones ajenas y se molesta además me enoje y luego regreso y mira sigue de repente dice ya, lo dejo de ver y vuelvo a ver no quien le contestó no, espérense, sigo yo y luego va con el otro a Danita le gusta revisar teléfonos celulares se mete en conversaciones ajenas y se molesta además añadió uno de los amigos de la ex protagonista de élite en las imágenes publicadas la artista si se puede ver su interés por conocer más de las conversaciones de sus amigos e incluso las muecas que hace al no conseguir toda la información que necesita soy una chismosa, no lo puedo evitar recalcó Dana Paula para acompañar el video de escasos segundos Dana Paula no tuvo problemas al aceptar este comportamiento e incluso soltó varias risas al ver el video que sus amigos le mostraron sobre su comportamiento chismoso la famosa también respondió a algunas preguntas de su seguidor quienes la cuestionaron sobre la aparición de Pablo protagonista de la canción Oye Pablo sus cosas favoritas y hasta un consejo acerca del amor no necesitamos a nadie a nuestro lado para ser felices pero creo que primero es que no sabes estar contigo misma y hay que aprender a estar con nosotros mismos para aprender a estar con alguien más comentó la joven a uno de sus seguidores su frase favorita del momento es eventualmente todo se conecta añadió que no tolera las mentiras en ninguna relación ya sea amorosa o de amistad omitir algo o esconder algo desde un principio está mal porque no tendría que pasar si es la persona correcta o estás haciendo algo bueno con esa persona entonces si desde un principio estás pensando en omitir algo o mentir está mal concluyó Dana Paula ha compartido varios momentos graciosos durante la cuarentena por coronavirus que ha hecho en la Ciudad de México además ha logrado consolidarse como intérprete ya que a pesar de que las actividades se detuvieron en todo el mundo ella encontró la manera de continuar trabajando y produciendo con mucho éxito al menos nueve sencillos y los respectivos videoclips era complicado retomar eso los conciertos programados pero unas cosas por otra no me hubieran dado tiempo de meterme tres meses al estudio para acabar el álbum y me estoy dando tiempo de que salieran hasta más canciones además este año no sé cómo lo hicieron porque estoy muy sorprendida de que lo hayamos logrado y que llevemos nueve videoclips en lo que viene del año sacar canciones cada semana colaboraciones hacer promociones ha sido todo muy loco pero creo que por algo pasan las cosas y a mí me ha dado la oportunidad de exponerme como cantante como la artista de la pandemia resaltó en una conversación con Infobye México bueno mis amores eso ha sido todo por el día de hoy si te gustó el video me regalas un like si aún no te has suscrito de verdad que yo no sé lo que estás esperando para que lo hagas suscríbete y de una vez me comparta en todas tus redes sociales sin más nada que decir yo me despido chao